Andrea Andrea tiene 14 años, para ella cantar es una de sus principales aficiones. Reconoce que siempre le ha gustado poder sacar su voz y que la gente la escuche, así que esta noche va a disfrutar muchísimo. A pesar de ello, nunca ha trabajado su voz con ningún profesional. Digamos que es una joven autodidacta, ella escucha la canción, se la aprende y la canta. Para Andrea su gran sueño es que la música forme parte de su futuro profesional. Gracias a ser una de las finalistas del concurso de karaoke del Sierra de Aras, esta noche puede actuar en este concurso solidario, por lo que está tremendamente agradecida. Andrea se presenta hoy, ante todos ustedes, con la canción gitana de la conocida Shakira. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!